Hasta centros docentes llega el personal sanitario de la provincia de Las Tunas para vacunar con dosis de refuerzo anti-COVID-19 a jóvenes entre 12 y 18 años de edad. Alrededor de 39.000 tuneros en estas edades recibirán el beneficio sanitario con la vacuna cubana Soberana Plus. Comenzamos por las escuelas, que son las instituciones que tienen el mayor número de estudiantes, y uno puede abarcar con estrategia tener un punto de vacunación más un aula de observación. Estamos viendo todas las condiciones de logística, o sea, la vacuna que esté en su temperatura, los termos, o sea, la cadena de frío y todos los recursos humanos que hoy están trabajando en base a que este proceso continúe, porque tenemos primero este proceso de vacunación y después tenemos un proceso de recuperación de aquellos niños que no están hoy institucionalizados. Es este un proceso sanitario que apoya el Ministerio de Educación cubano. En centros docentes se facilitan los documentos legales de listados estudiantiles para apoyar los protocolos de vacunación. Aquellos niños que hoy no se pueden vacunar porque son alergios de primeros sal, hay un proceso también aparejado esto para la vacunación, una vacuna unidosis que tenemos también en la provincia para ser vacunado en su momento. O sea, todo está preparado, todo está coordinado, inclusive participan otros organismos, están los CDR, la federación, que son parte de este proceso en la comunidad. Cuando terminemos este proceso en las escuelas, nos vamos al consultorio del médico, la enfermera de la familia, para aquellos estudiantes que hoy no están en vínculo estudiantil, o sea, que no están estudiando. Se acota que quienes están descompensados de alguna enfermedad crónica o transiten por algún proceso respiratorio no serán vacunados en esta oportunidad. Tampoco quienes con PCR positivo a COVID-19 no hayan superado aún los seis meses de ser negativos al virus. Durante 15 días, la provincia asume este proceso de vacunación. Natasha Díaz-Bardón, LTV Noticias.